Buenas noches afuera de la Suprema Corte, unos pocos, unos cuantos siguieron con los insultos. Adentro, adentro se vivió algo que seguramente será recordado durante mucho tiempo. Al mediodía, en una sesión de dos horas y media, el Pleno de la Suprema Corte invalidó la primera parte del Plan B electoral. Fueron nueve votos a favor de invalidarlo y solo dos en contra. Los ministros aprobaron así el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que refería, detallaba diversas violaciones a la forma en que se legisló para aprobar esta parte del Plan B. Los votos en contra, los dos votos en contra, fueron de las ministras incondicionales del gobierno, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Los otros nueve ministros, entre ellos Arturo Saldívar, votaron a favor de invalidar las reformas a la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas Electorales. Las dos leyes del Plan B que se habían aprobado en diciembre. Me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando. Para mí, este simple hecho es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. Pero me parece que se privó a los diputados y diputadas, a todos, pero principalmente a los que pertenecen a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad. Nueve a dos, todos los ministros, salvo las dos ministras que al parecer votarán siempre en el sentido que desea que lo hagan Palacio Nacional y el gobierno. Pero los nueve, los otros nueve ministros votaron en contra del Plan B. Parece una derrota grande para el Plan B electoral del presidente López Obrador y Morena, y quizá lo sea, pero lo invalidado, lo aniquilado hoy, solo tiene que ver con la comunicación y la participación activa de los funcionarios en los procesos electorales. Nada más. La otra parte del Plan B, la esencial, la que toca la estructura del INE, sus recursos, la credencial del elector, la parte que, según los opositores, destazaría al INE, esa otra parte está hoy suspendida, pero no liquidada. Entre los especialistas hay dos opiniones sobre el futuro de esa otra parte, la parte esencial. Una opinión considera que lo votado hoy en la Corte impacta directamente al Plan B completo y que no hay duda de que lo que sigue es una próxima votación para cancelarlo completamente. Pero hay otra interpretación que pide a los opositores y al movimiento del INE No Se Toca. Les pide que no canten victoria tan pronto, pues la parte uno y la parte dos del Plan B no necesariamente tienen los mismos vicios y además fueron votadas en sesiones distintas y en tiempos distintos. No son lo mismo. Una interpretación grita que el Plan B está completo, el Plan B completo está muerto y otra pide no cantar victoria todavía, pues faltaría lo más importante. Aunque a juzgar por este tuit, el gobierno ya da por enterrado el Plan B completo. Tuiteó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay otra Plan C en las urnas, pues si no hay otra y ese Plan C es ir a votar, ¿quiere eso decir que el Plan B está completamente liquidado? El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, recordó que él votó en contra del Plan B y aseguró que esto demuestra que hay división de poderes en México. Lo que se refleja es que como nunca hay un equilibrio, hay un contrapeso en las decisiones que se toman y hoy nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana, dado que se aprobó a juicio de ellos con vicios en el procedimiento. El ex consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba tuiteó en un encomiable ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder. Hoy la Suprema Corte, por nueve votos, determinó que la primera parte del Plan B se aprobó violando el proceso legislativo, por lo que se anula. Ello anticipa el destino de la segunda parte, pero habrá que esperar, habrá que ver. Y a juzgar por este otro tuit, tuit del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, gobernador morenista, se prepara una gran protesta, gran protesta contra la Suprema Corte de Justicia. Tuiteó un gobernador por la defensa de la soberanía del pueblo y contra la corrupción que invade a la Suprema Corte. Me sumo a la concentración pacífica frente a la sede de la Corte. El sábado 20 de mayo a las 12 del día convocamos al pueblo de México a defender la democracia y su soberanía. Plan C va. ¿Qué corrupción invade a la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué prueba tendrá el gobernador de Veracruz para hacer una afirmación así? Lo más probable es que no tenga ninguna, pero ¿eso qué importa? ¿Qué importa en la generalización de la calumnia y el insulto? Porque ahí todo parece que vale. Lo digo un gobernador como el de Veracruz, o lo digan los pocos manifestantes que hoy cumplieron 15 días de insultos contra la Corte, en particular contra la ministra presidenta Norma Piña.